Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero como siempre que todo esté maravilloso por sus vidas. Gracias por entrar a este video y como ya viste en el título, vamos a estar reaccionando a un video que nos va a comentar el origen de las 10 frases, o mejor dicho, de 10 frases mexicanas. Perdón, parte 3. Este video es el canal La Historia que no te cuentan. Se va a referir un poco a expresiones y dichos llenas de ingenio y sabiduría. Ya sabemos que hay un montón de frases un poco coloquiales tal vez de cada país que tienen su origen de una manera bastante específica y peculiar y que nosotros ni siquiera teníamos idea, no teníamos de verdad la más mínima idea de dónde se había sacado o dónde se había originado esta frase. En Venezuela, por ejemplo, hay muchísimas palabras y frases en general coloquiales bastante conocidas que sobre todo tienen origen de palabras en inglés mal pronunciadas y que han evolucionado y se han convertido en otra cosa completamente diferente. Pero en este caso entonces vamos a ver qué nos explican del origen, cuáles serán estas frases o palabras. Así que si estás interesando, si estás interesado, perdón, creo que va a estar bastante bueno este video. Te invito a que te quedes hasta la parte final y sin más comencemos con este video. Buenos días contadores y contadoras de la historia. La poesía, ¿dónde habita? Yo pienso que en la palabra, y de ser así, en México todos y todas somos poetas, pues poseemos un lenguaje propio y bello. Oh, en la historia que no te cuentan, El origen de expresiones mexicanas, parte 3. Me encantó, comenzamos de buena manera. La palabra chacuaco proviene de la zona de Michoacán, cuando en la época prehispánica los purépechas se reunían alrededor de un saumerio, es decir, una especie de fogata en donde quemaban algunas hierbas o sustancias aromáticas que al olerlas, producían un efecto narcótico o de relajación en las personas que se reunían alrededor del fuego. A esta fogata le llamaban chacuacua, palabra que los españoles interpretaron como chacuaco. En la región, se empezó a llamar chacuacua a cualquier salida de humo como las de las cocinas, y esa palabra se preservó para nombrar a las chimeneas principalmente las de las fábricas. Con el tiempo, se le conoció como chacuaco a las chimeneas muy grandes, como las de algunas fábricas de plásticos o a las de los hornos de los ingenios azucareros. El humo que se expedía de estos conductos solía ser constante, negro y molesto. Así, a mediados del siglo XX, los chacuacos se relacionaban con grandes salidas de humo, por lo que alguien que fumaba mucho parecía chimenea, es decir, un chacuaco. Tiene sentido completamente. A lo que te truje, Chincho. Ajá, esta me interesa. Con lo que podrás encontrar en algunos sitios, cruje. Esta la he escuchado muchísimo, muchísimo, de hecho hasta yo la he dicho. Es un arcaísmo del pretérito del verbo traer, y chencha es el diminutivo del nombre crecencia o inocencia. Entonces, la expresión se podría entender como a lo que te traje crecencia. En el caso de esta frase mexicana, existe una historia que se ha contado por muchos años acerca de su posible nacimiento. Se cuenta que en la época del porfiriato, había un matrimonio y la esposa se llamaba inocencia o crecencia, quien era una mujer muy distraída. En una ocasión, cuando acompañó a su esposo a las labores en el campo, la mujer se distrajo como era su costumbre, y el marido, harto de la situación, le llamó la atención diciendo, A lo que te truje, Chincha. Para que dejara de perder el tiempo y se dedicara a lo que realmente... Ay, no, a mí me tienen que decir eso. Lo que te truje, Marcela. Póngase las pilas. La había llevado. Esta frase se les dice por lo regular a las personas que no están concentradas en la actividad que les corresponde realizar, y se podría decir que es una forma de llamarle la atención a alguien. Tres. Me gusta, me gusta. A la gorra ni quien le corra. Si en México tenemos una historia que contamos hasta con cierto orgullo, que no está bien hacerlo, es aquella vez que terminamos en una fiesta donde no conocíamos a nadie, disfrutando de su comida, su música y su bebida. La frase hace... Se referencia a una antigua forma de llamarle a las personas que se metían a una fiesta para poder comer sin ser invitados. La expresión tiene decenas de años de usarse, y aunque en un principio solo se refería al hecho de comer gratis, su significado se ha modificado. Otra de las teorías con respecto a la palabra gorrón se sitúa hacia finales del siglo XVI, cuando los estudiantes de la Universidad de Salamanca, que tenían mayores recursos económicos, le pagaban a otros menos favorecidos, a quienes llevaban a las reuniones para que trabajaran para ellos. Los compañeros, considerados pobres, terminaban comiendo y bebiendo sin ser realmente los invitados, y al utilizar como vestimenta una capa y una gorra, fueron llamados capigorristas, capigorra o capigorrón. Que finalmente derivó en lo que ahora conocemos como gorrón. Ok. Número 4. Chido. La palabra chido. Se trata de una palabra que comenzaron a utilizar los jóvenes en la década de los años 70. Además se originó justo con otros dos mexicanismos característicos, neta y wey. Se dice que chido se deriva de... Todo lo más conocido internacionalmente se originó junto, a ver. Un vocablo gitano, chiro, que hace referencia a algo resplandeciente. Chiro lo dicen aquí en Ecuador, por si acaso. Chiro es que no tienes dinero. Estar chiro es estar sin dinero. La teoría marca que se trata de una palabra que se deriva de un término andaluz, Shidu, que tiene como variantes Shido y Shida, todas con X. Esto de acuerdo con el diccionario de la lengua asturiana significa guapa, arreglada, compuesto, hermosa, bello, agradable, querida o buena. Chido. Fue en la Ciudad de México, específicamente en el barrio Bravo de Tepito, donde la palabra se popularizó, al grado de ser una palabra que define al mexicano. Así es. 5. Una cucharada de tu propio chocolate. De acuerdo con relatos de los dos cronistas del Virreinato de la Nueva España, Tomás Gaje y Don Artemio del Valle Arispe, el refrán tiene su origen en un hecho ocurrido en el año de 1625, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando las mujeres que acudían a misa acostumbraban tomar chocolate que les llevaban sus sirvientas dentro del templo. Esto debido a que las ceremonias eran mucho muy largas. La llegada del chocolate generaba cuchicheos y distracciones, por lo que el obispo de San Cristóbal, Don Bernardino de Salazar y Frías, prohibió que se consumiera la bebida en el templo. Bajo la amenaza de excomulgarlas, las mujeres dejaron de ir a misa a la catedral y prefirieron ir a misa a los conventos, donde sí las dejaban tomar chocolate. Luego de la prohibición, un día el obispo amaneció tieso y se confirmó que fue envenenado. La leyenda dice que murió intoxicado por la tradicional bebida elaborada con cacao que bebió, y desde ese momento se dice que le dieron una cucharada de su propio chocolate. Ahí está. Seis. Ni más ni menos. Ya se comió la torta antes del recreo. Ojo. La torta es una preparación mexicana elaborada a base de bolillo, telera o algún otro pan blanco abierto por la mitad, untado de mayonesa, crema o frijoles y relleno de lo que te dé la gana. Por su forma sencilla de prepararla y la facilidad de rellenarla de cualquier producto, principalmente jamón, el platillo se convirtió en uno de los más populares para llevar a la escuela como refrigerio, el cual comúnmente se comía a la hora del recreo, que se refiere al espacio de tiempo en el que se suspenden las clases para descansar. La frase comerse la torta antes del recreo indica que una persona hizo algo antes de lo permitido o debido. La popular expresión se ha utilizado desde hace muchos años para referirse a una pareja que quedó embarazada o que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. 7. Estoy como agua para chocolate. Que me hierve la sangre. Es básicamente lo mismo. Y volvemos con el chocolate. Y es que con estas lluvias, ¿a quién no se le antoja uno? Antiguamente el chocolate se tomaba siempre disuelto en agua hirviendo, lo cual debía estar en un punto de ebullición para que pudiera lograrse su correcta preparación y que éste lograra hacer espuma. De ahí el origen de la expresión, pues hace referencia a estar en un cierto grado de enojo, el cual es asociado con la temperatura. La frase es una analogía del calor manifestado en sentimientos como rabia, enfado, enojo e incluso pasión. Así como el agua al estar a punto de ebullición para hacer un buen chocolate. Cuando alguien dice estoy como agua para chocolate, significa que está en punto de ebullición, que le hierve la sangre en sentido figurado o que está muy exaltado o exaltada emocionalmente. La escritora Laura Esquivel popularizó la frase en su novela Como Agua para Chocolate de 1989, la cual después fue llevada a la pantalla grande. 8. El miedo no anda en burro. Se dice que los burros son animales muy lentos, desinteresados y además son conocidos por ser muy pasivos. Quienes han convivido con estos parientes de los caballos sabrán que cuando éstos no tienen ganas de caminar, simplemente se echan y no avanzan. Existe una teoría sobre el origen de la frase, el miedo no anda en burro, pues anterior a la película de la India María, personaje interpretado por la actriz Marielena Velasco, no se tiene referencia de haber sido utilizada. En la cinta se presenta el siguiente diálogo. ¿Por qué salió corriendo? Pues porque el miedo no anda en burro, contesta. Esta es una película de 1976 y en esta se presenta la analogía que hace referencia a la actitud que toma una persona frente al miedo, que es contraria a la actitud de un burro que es calmado, tranquilo y camina sin prisa. Ok, entiendo. Este ya la escucho más que una frase como un refrán, ¿sabes? Y se tenía por costumbre que las mujeres fueran cargando sus cántaros a las fuentes de los pueblos o ciudades para recolectar el líquido que necesitaba su familia. Esta expresión tiene su origen en esos tiempos, en los que era común que tarde o temprano el recipiente se rompiera, ya fuera por desgaste o por algún accidente. Se les dice a todas aquellas personas que se exponen con frecuencia a las ocasiones de peligro, ya que tarde o temprano quedarán atrapados en ellas. También es una forma metafórica de hacer alusión a los límites de la paciencia. Otro significado tiene que ver con los límites de una frontera. Tanto se le empujan los límites que se rompen o se sobrepasan. La palabra ascuas se refiere a un pedazo de cualquier materia sólida y combustible, que por la acción del fuego se pone incandescente y sin llama. También se conoce como ascuas a los restos de las brasas. Pueden ser el carbón o la leña, que solo dan calor pero se inflama. Podemos decir que la persona que utiliza la referencia de estar en ascuas es porque se encuentra en una situación que se considera incómoda. La expresión estar en ascuas se usa con un sentido figurado. No con un sentido literal. Cuando alguien está así, quiere decir que se está esperando una noticia, buena o mala, por lo que se está inquieto o se puede sentir ansiedad, estrés, miedo o nerviosismo. Sí, sí, sí. ¿Qué sería del español sin los latinos? Nada. Que viva México. Que viva Latinoamérica. Que viva. Yo soy Fernando Magaña. ¿Y tú? ¿Quieres la cuarta parte? Ay no, me encantó. Le mete como romanticismo a la boca, así como... Yo soy Fernando. ¿Y tú? ¿Quieres la cuarta parte? Y la historia que no te cuentan es el nombre del canal. Ok, mira, más que palabras, como lo llegué a comentar al inicio, bueno, desde el título ya nos están diciendo que eran frases, pero yo dije a lo mejor y algunas... Bueno, no, palabras también estuvo chido, frases y palabras, entonces estuvimos viendo. Por ahí como dije, algunas me parecían ya más que todo refranes, pero ya, pues sí, sí, sí sé que son bien populares algunas, muy populares, de hecho incluso las digo yo, ¿sabes? Incluso salen ya de México, se usan en otros países y otras pues que realmente no conocía. Pero tienen obviamente su historia, sus inicios, sus orígenes y aquí no les explico de manera bien cool. Me gusta y entiendo que este tipo de videos tenga parte 1, parte 2, parte 3 y probablemente parte 4 y 5 porque hay un montón. No, hay un montón de frases y seguramente pues los otros videos estarán igual de buenos que estos. ¿Qué otra frase común incluirías tú que no haya salido del video del día de hoy? ¿Cuál crees que fue su significado? Es que hay muchas, ¿no? Hay muchas. Así que pues nada, voy a estar leyéndolos. Les agradezco por haber visto este video hasta la parte final. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Gracias por todo. Como siempre, les mando muchísimos besos, portense bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.